Alejandro Ruiz, logros en el taekwondo local. Contanos por favor, dónde estuvieron participando, de qué, y bueno, cuáles han sido esos logros. Bien, qué tal, buenos días. Estuvimos participando del torneo internacional Gran Rancagua, en nuestro país vecino Chile, donde viajamos con una delegación importante y hemos traído logros importantes en lo que es categoría de luchas y en lo que es competencia de rotura. Hemos traído medallas de oro, medallas de plata, medallas de bronce, hemos traído el segundo trofeo que se disputó por ser el país que más medallero trajo. Los países que participaron fue Cuba, Brasil, Bolivia, República Dominicana, Uruguay. Esos fueron los países que se concentraron, así que bueno, sentimos orgullosos porque primero que la primera vez que de acá de Argentina viajaron delegaciones de Buenos Aires, es de San Luis y Neuquén, de nuestra ciudad, de Cutralcó y Zapala y Centenario. Pero bueno, el orgullo es que Neuquén, la escuela sin la de taekwondo, Cutralcó y Neuquén, obtuvo el segundo trofeo, sacamos segundo puesto, al país que más medallero consiguió. ¿Cómo se llega a participar de este torneo? ¿Es a través de algún clasificatorio? ¿Es por invitación? No, 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 estos son torneos ranqueados. Obviamente que son torneos ranqueados donde entre los países se incomunican, justamente para organizar estas cosas donde cada país lleva a sus mejores competidores, competidores olímpicos, panamericanos, sudamericanos, mundiales. Y, ¿cómo se llama? Bueno, nosotros hemos participado del torneo provincial de este año que empezó, que es el selectivo, que es ranqueado. A partir del torneo provincial, en realidad, en el primer torneo provincial es donde uno difunde al deportista allá. A través de estos torneos que son ranqueados, es la posibilidad que tengan de integrar la selección Neuquén y la selección nacional. Así que, bueno, nosotros hemos hecho, organizado acá a Cutralcó, hace un mes atrás, el primer torneo provincial e internacional por los países que vinieron. Y, bueno, obviamente que los chicos lograron puntos donde tenían que sí o sí estar en este gran torneo para poder participar ahora del torneo nacional que viene ahora, dentro de poquito, el 13 y 14 de mayo. ¿Dónde tendrá lugar? En Buenos Aires. Es el primer nacional que se hace. Y allí vas a estar participando. Danos un detalle con quiénes. Sí, yo vamos a estar participando con un equipo, que ellos dos, que ya están, más Ángel Bernal, que son los que están a punto de integrar la selección. Ángel Bernal, como recién dije, es la única chica que tenemos dentro de la provincia de Neuquén que está preseleccionada para los Juegos Olímpicos, que se hace en el año que viene en el Senar, en Buenos Aires, 2018. Y, bueno, tenemos un prospecto de cuatro o cinco chicos competidores que se está fogeando, se nos está fogeando a través de esta sumatoria de puntos para que puedan tener chance de integrar la selección. Por ahí yo te lo puedo explicar un poquito el entrenador que tenemos de los chicos. A ver, ¿qué podemos aportar? Bueno, lo que te puedo aportar yo, bueno, es que estamos haciendo un trabajo a sacrificio. Estamos entrenando dos veces por día, doble turno. Y, bueno, tratando de llegar a esta meta que tenemos de alguno de los chicos que pueda ser seleccionado para la selección argentina, ¿cierto? La idea es mucho sacrificio y trabajo. Se vislumbra un muy buen futuro del taekwondo, ¿no? En base a lo que nos dicen. Sí, tenemos un buen futuro, tenemos un buen semillal acá. O sea, hay chicos muy buenos que trabajando, haciendo un buen trabajo, podemos lograr algún objetivo con eso, ¿cierto? Lo más importante sería el apoyo. Porque tenemos muy buena gente en Contralcom, muy buenos competidores, muy buenos atletas. Bueno, lo importante es darle un poco de apoyo y de un poco de responsabilidad también de trabajo, ¿cierto? Para que lograr este objetivo que nosotros queremos es llegar con alguno de los competidores a la selección. Vamos a pedirle a uno de ustedes que nos cuente cómo resultó esta experiencia en Chile y el otro que me comente cómo se preparan para este nacional. No sé con quién empiece. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bueno. Bien, bien. Fuimos y trajimos buenos resultados. Pudimos hacer lo que nuestro coach nos venía preparando durante el comienzo del año, así que bien. Muchas exigencias para esta presentación. Nos decían el entrenamiento dos veces por día. Sí, es que es un nivel muy alto, entonces hay que entrenar a full para poder llegar al objetivo que estamos buscando nosotros dos y los demás chicos. Claro. Para este objetivo se vino trabajando muy duro con todos estos entrenamientos y todos estos resultados son gracias a este entrenamiento. y por ende seguimos planteando nuevos objetivos, aspirando a metas altas y darnos lo mejor. Son muy jovencitos. Son muy jovencitos, ¿cuántos años tienen? Diecinueve yo. Veintiuno. Alejandro, contanos un poquito al margen de esta participación, cómo está trabajando la escuela, sobre todo con los más chiquitos, con los que se inician. Sí, estamos haciendo hoy el doble turno por la cantidad. Tenemos alrededor de casi 90 chicos, así que bueno, estamos haciendo un trabajo más profesional. Entonces armamos un horario que es de 6 y media de la tarde, 18.30 a 8 de la tarde, a 20. Con chicos de 13 años para abajo, para poder ya dedicarnos a empezar a foguearlos a chicos de 5 años, hasta los chicos de 13, que en realidad ya los chicos de 2 y 13 años, hay que empezar a foguearlos ya para la competencia, porque bueno, como todos sabemos, vienen los Juegos Evita, que se hace todos los años, y son categorías 2001, 2002, chicos de 13, 14 años. Así que estamos ahí armando un grupo grande, tratando de ir día a día, ya dándole un poquito más de responsabilidad, más seriedad al trabajo para llegar a esa meta, y después obviamente el turno de los adultos. Hoy la escuela está compuesta por cuatro cinturones negros, que son los colaboradores míos. Cada uno tiene una función diferente, como el Sabón Cristian, él es el entrenador de técnica y táctica en competencia, una persona que tiene mucha experiencia, muchos títulos nacionales. En el 92 participó en los Juegos Panamericanos, en Mar del Plata. Hemos tratado de tener un grupo así. Tenemos a Ariel Vallejo, también Cinturones Negro, Infran, el Sabón Infran, también Cinturones Negro y competidores de mucha trayectoria. Así que en conjunto estamos tratando de llevar esta escuela adelante. Y bueno, la idea es abrirnos, expandernos, escopar todo Cutralco, como se hizo en algunos años. Hoy tenemos posibilidad de empezar a dar clases en la 102, donde también ahí las puertas están abiertas para todos, es gratuito para todo el que quiera. Y bueno, la idea es esa, ir haciendo que crezca. Tratamos, obviamente, que esto no es un deporte, esto es un arte marcial, donde hablamos mucho del tema de la disciplina, tratamos mucho que el chico cambie, tenga un cambio en la vida, en la vida social, que se pueda insertar en la sociedad a través de un trabajo de filosofía, psicología, en fin.